Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones. Subimos videos todos los días de la mejor cumbia del mundo. Ya vamos llegando a darle el premio al segundo lugar a Doña Rosy, la abuelita sonidera. Ya estamos aquí en la casa de Doña Rosita, vamos a ver si ya sale para recibir su premio del segundo lugar. Va a salir en la tele, dice. ¡Doña Rosita! ¡Doña Rosita! ¿Sí está? Sí, ya ahí viene a recibir su premio. Doña Rosita, ¿cómo está? ¿Está contenta? Sí. El baile es mi pareja. ¿Esa es su pareja de baile? ¿De baile? Sí. Sí, está bien. Es el hermano de mi yerno. Ah, muy bien. Buenas tardes. ¿De quién fue la idea del aro de fuego? De mi nieta. Por cierto, ahí está. ¿Sí? Sí, ellas fueron las que insistieron en que tenía que participar. Bueno, teníamos que participar. ¿Y se esperaba que iba a ganar o no? No. ¿La verdad no? No. No, dije, voy a concursar. Para que se relaje uno en el tiempo, otra que estamos. Pero, pues, no, no pensé ganar. Bueno, no pensamos ganar o... Bueno, yo no. Al menos tose tú. No, pues no. No, fue para una buena distracción. ¿Sí se divirtieron haciéndolo? Sí, claro. Aquí lo hicimos. En todo momento. Sí. Otro de sus hermanos de mi yerno, que también participó aquí en... Entonces organizaron para hacer todo esto. Que salió en el video. Ellos tuvieron la idea. Sí. Sí. ¿A dónde está? Háblale a la meme. Métale, le hablo. Pero usted de por sí es sonidera, ¿verdad? Sí, yo sí, soy sonidera de corazón. Sí, le gusta ir a los bailes. Ya lo hemos visto en varios videos también. Sí, en varios bailes he ido desde que me divorcié. Ay, no se está. Está soltera ahorita. Desde que estoy soltera. Está soltera por si alguien se quiere apuntar también. ¿Qué tal y le sale también un novio de premio? Ay, sí, le gustaría ver el galán, a ver si está bueno. ¿Sí, no? Sí. Si está dos, tres, pues ya qué. Ya los anda tirando. Mira, ya los anda tirando. Es que echar la basura. No, si no los quiere, que me los den a mí. Pues va a ser su plena doña Rosita. Meme. Ven acá. Vamos a entrevistarla porque dice que usted fue la de la idea del aro de fuego. No, fue mi esposo. Fue lo pero bueno. Fueron ellos dos. Bueno, fueron, te digo, todos los que participaron. No los animé a que concursaran porque no querían, pero le digo, sí, porque pueden ganar. Bailan bien. Sí, la verdad sí bailaron bien. Bueno, en lo personal fue uno de los videos favoritos que yo tenía. Sí. Lo estuve compartiendo. Gracias. Yo sí lo estuve compartiendo. Bueno, pues vamos a hacer entrega de su dinero. Su dinero de... De mi premio. Su premio, su premio. Bueno, nuestro premio. Su premio de segundo lugar que ganaron son tres mil pesos. Sí. Acá están mil, dos mil. Sí. Y tres mil. Ay, claro. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente ser ganadora? Muy feo. ¿Por qué? Cuéntenos. ¿En qué va a gastar el dinero? Muchos propios. Sí, se puede saber. ¿En qué te lo vas a gastar? En primera, pues... Unas chelas. Unas chelas. Unas chelas que creo que ya ni existen todavía. Se van a echar la barbacha. Ganamos por todo su apoyo, conocidos y no conocidos, no queremos decir cuántos porque no sabemos, pero a todos, de mi parte, yo creo que también de parte de él, a todos. Muchas gracias por habernos apoyado, por haberle dado like al video y que por eso, pues, quedamos en segundo lugar. Sí. ¿Verdad? Con muchas reproducciones en YouTube. Muchas reproducciones en YouTube. Sí. Tuvimos que cambiar un poco las reglas porque unos hicieron trampa. Nos dimos cuenta. Compraron likes, compraron, entonces, este, pues ya fue, lo cambiamos a los que tuvieron más reproducciones en YouTube. Y su video fue uno de los mejores. Sí, lo que yo vi en mi video. ¿Cómo con cuántas reproducciones se ve a su video? Como diez mil, ¿no? Yo, cuando me quedé, iban ocho mil setecientas. Para de ocho mil a diez mil vistas, Doña Rosita. ¡Oh! Pues muchas felicidades. Muchas felicidades, Doña Rosita. Muchas gracias a los que organizaron esto y que, pues, lo sigan haciendo porque es una forma de distraerse y de... Darle ambiente al momento sonidero que, pues, ahí seguimos, ¿verdad? Sí, yo, sí, hasta que me muera. Aunque ya esté ya ahí. Pero baila muy bien. A mí me gusta cómo baila. Qué bueno que se siga animando a bailar. Sí, claro. Muchas felicidades. Hasta que el cuerpo aguante. Baila muy bien. A ver si un día me enseña. Cuando guste. Felicidades, Doña Rosita. Felicidades, ¿cómo se llama? Joaquín. Joaquín. Sí, también felicidades a Joaquín, es su yerno. No, él es hermano de mi yerno. Mi yerno por ahí anda. Y a todos están ahí eso, mi nieta. Y todos bailan, ¿o no vemos ustedes? No, eh. Todos bailamos, pero... Así bailan, pero... Así bailan, pero bailan. Sí. Eso es bueno, eso es bueno. Pues muchas felicidades, Doña Rosita. Muchas gracias. Muchas gracias. Y también a Rubín Revilla. Sí, claro. Te digo, pues fue de la idea. Es el organizador. Sí, y le damos las gracias también a él. Y a todos los que nos apoyaron. Y especialmente quiero mandar un saludo para mi tía Norma, que nos está viendo también allá en Monterrey, que también nos apoyó demasiado. Y un saludote a todos. Y muchísimas gracias. Ah, bueno, también quiero aclarar que el premio del segundo lugar lo donó Arturo Camancho Flores. Muchísimas gracias por los 3 mil pesos. Gracias. El donador. El donador para un segundo lugar. Está en Estados Unidos. Y bueno, pues gracias a él ya también tuvo segundo lugar. A todos los que te digo, participaron y hicieron toda esta clase de evento. Y de veras, gracias a todos los que nos apoyaron. A todos. No te digo no sé cuántos, pero... Muchas gracias. A ustedes. Muchas gracias. Y que disfruten su premio. Claro que sí. Gracias a ustedes. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Me estoy enamorando de una linda muchachita, me estoy enamorando de una linda muchachita, me quedé activado de su cara tan bonita, me quedé activado de su cara tan bonita. Me estoy enamorando de una linda muchachita, me quedé activado de una muchachita. Ay, 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 que nada tan bonita, me quedé enamorando de una linda muchachita. Me estoy enamorando de una linda muchachita. Me estoy enamorando de una linda muchachita, me quedé activado de una linda muchachita, me quedé activado de una linda muchachita. Me estoy enamorando de una linda muchachita, me quedé activado de una linda muchachita. Ay, 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 que nada tan bonita, me quedé activado de una linda muchachita. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones. Subimos videos todos los días de la mejor cumbia del mundo.